Vaya, ya pasó un año. Sin duda ha sido un año bastante entretenido acá en el canal. Un año compartiendo con toda esta grandiosa comunidad en YouTube. A quienes están desde el día cero y a los que apenas llegaron el día de ayer, muchas gracias. Gracias por formar parte de la comunidad de este canal, CeroZGamer. Aún queda mucho, demasiado camino por recorrer. Sin duda alguna, apenas estamos iniciando, amigos míos. Pero hoy vamos a celebrar junto con todos ustedes, chicos, estos últimos 12 meses. Este primer aniversario del canal. Para algunos quizás sea poco y para algunos quizás sea mucho, no lo sé. Pero para mí es un orgullo contar con estos 4.000 o poco más de 4.000 suscriptores que hemos logrado en estos meses. Por eso, chicos, quiero extenderles una invitación. Para que el día 13, sábado 13, por la noche y este día domingo, es decir, todo este fin de semana. Estemos juntos en directo celebrando el primer aniversario del canal. Así que quiero que todos ustedes activen las notificaciones para que estén al pendiente y YouTube les avise cuando empiece esa transmisión. Así que no dejen de estar allí, vamos a estar divirtiéndonos, jugando lo que sea que salga, hablando de cualquier cosa. Vamos a estar todos juntos celebrando este primer aniversario. Quiero contar con todos ustedes, quiero que sea algo totalmente entretenido. Y quiero compartir con todos ustedes, amigos míos, esta alegría de poder llegar al primer año de este canal. Así que, ya saben lo que tienen que hacer. Activen esas notificaciones, cracks. Y los veo, como siempre, en un próximo video. ¡Hasta luego, cracks!